La Universitat Politècnica de València ha celebrado la apertura del curso académico 2020-2021, presidida por el rector de la institución, Francisco Mora, contemplando en él las medidas de prevención establecidas frente a la COVID-19. Entre otras, se ha limitado el aforo del paraninfo, se ha reducido el uso del traje académico y autoridades e invitados han accedido provistos de mascarillas. Y es que, como ha apuntado Mora en su discurso, vivimos una situación sin precedentes en la que la comunidad universitaria está demostrando un compromiso ejemplar. El compromiso y la actitud positiva del personal y del alumnado de la universidad resultan esenciales para cumplir con nuestra misión. Asimismo, el rector se ha referido a la necesidad de ampliar el fondo social para ayudar a los estudiantes con menos recursos. Tenemos que trabajar duro para facilitar el acceso universal, para que no renuncien a sus sueños, facilitarles equipos, flexibilizar el acceso al campus de manera preferente, adaptar las asignaturas a sus posibilidades de conexión o cualquiera de las soluciones que permitan garantizar el máximo aprovechamiento de sus estudios. Además, ha declarado que esta crisis económica y social no puede resolverse igual que en el pasado, ya ha manifestado la insuficiencia de financiación del sistema universitario. No pedimos más fondos en términos absolutos de forma insolidaria, porque comprendemos las dificultades presupuestarias del momento presente. Los pedimos para poder atender mejor nuestras obligaciones, nuestro compromiso de contribuir al desarrollo social y económico del territorio en el que estamos. Por su parte, la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha indicado que desde la Generalitat Valenciana se apuesta por la ciencia y la investigación. Queremos reforzar el sistema valenciano de Imas de Basí y, en concreto, la investigación realizada en las universidades públicas valencianas, en consorcios públicos de investigación adscritos a la Generalitat no pertenecientes al sector sanitario y en organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, ubicados en la Comunitat Valenciana. El catedrático Vicente Boria ha sido el encargado de impartir la lección inaugural del curso, donde ha expuesto los avances tecnológicos más relevantes en el ámbito de los componentes pasivos de alta frecuencia para comunicaciones por satélite y cómo se ha contribuido desde la Universitat Politècnica de València. ¿Cómo ha cambiado la forma de diseñar estos componentes en la industria espacial, gracias al uso de herramientas informáticas de ingeniería asistida por ordenador? Estos programas también tienen en cuenta los posibles efectos indeseados del entorno espacial. Durante el transcurso de la ceremonia también se ha reconocido al profesorado que ha obtenido su quinta evaluación positiva a la actividad investigadora y de evaluación a la transferencia del conocimiento. Y se ha hecho entrega de la medalla de la Universitat Politècnica de València al IBAM, Institut València d'Armodèr. Con la celebración de este acto ha sido inaugurado el nuevo curso académico 2020-2021 en la Universitat Politècnica de València, en el que, como se ha adelantado, se convocarán elecciones a rector o rectora y se renovarán órganos de gobierno y de representación en centros, departamentos y estructuras de investigación. Gracias. 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 Gracias.